Sirvanog en mundo de Astar, en la noche, espero que salga bien calificación de historia, de repente un portal saldría Darwin, pero que demonio, no te asustes, no quiero lastimarte soy Darwin estoy vengo a ayudar, espera un momento, eres Darwin, como sabes mi nombre? Pues claro Vanog me contó sobre ti y Genetic City, como hicieron con el rata de laboratorio, nunca me dejó explicarle realmente sucedió en laboratorio, mezcle su adn de un caballero artúrico pretendía obtener un mutante antropomorfo que a la vez fuera tierno e intrepido y además es mi conejo de compañía Que? No puedo creerlo estás loco o que? No me estés faltando respeto jovencita, tu no sabes que está pasando, sabes idea que Vanog está sufriendo cada días y noches? Él se preocupó por ti Darwin, que tiene relacionado con Vanog? Porque es mi novio, que lindo mi conejo tiene novia, sabes que no voy a quedarme perder tiempo con permiso, no espera un momento si no hubiera hecho hibridación con Vanog y jamás hubiera conocido, bueno te escucho, hablaremos luego con Vanog. Por cierto has visto algo raro como tipo de símbolo, de hecho si visto paredes en la ciudad. Muy bien escúchame bien solo quédate con Vanog, es el único mutante fuerte que puede detenerlo esta amenaza. Acuerdo, tengo que irme a Genetic City si me quedo este mundo, se asustará por solo verme solo, te voy dar teléfono usa la casos de emergencia. Está bien, Darwin solo hago por Vanog.